Como Comandante en Jefe de la Armada de Chile, quiero desearle el mejor de los éxitos a esta nueva generación de oficiales de la Fuerza Naval de Autodefensa de Japón, que acaba de egresar al servicio. Servinar a bordo o en tierra como oficiales de marina, con el orgullo de haber cumplido con todas las exigencias que la Armada japonesa pide a sus aspirantes a oficiales. Háganlo con honor, profesionalismo y amor a su país, siguiendo el ejemplo del Almirante Togo, del Almirante Nelson y del Comandante Arturo Prat, tres figuras relevantes en el mundo naval mundial y que tienen un lugar preponderante en la Escuela Naval de Tajima, para así asegurar una carrera fructífera y llena de éxitos. Permítanme felicitarlos por el logro alcanzado. Señores oficiales, buena mar y viento a un largo.